El Apocalipsis La Virgen del Apocalipsis, la flor mística, el espejo de la justicia, elementos marianos ¿Quién con Dios? El Arcángel Miguel A punto de vencer a la libertad Demoneo de seis cabezas Seis porque la séptima ya le está pisando a la Virgen Inmaculada, vestida de sol, apoyada sobre la luna Si cada una de las cabezas fuera un pecado capital ¿Capital? ¿Qué pecado soca María a la Virgen? He dicho María como he dicho que la flor mística le entrega Como he dicho que la flor mística le entrega en el espejo de la justicia Que la refleja son elementos marianos Los ángeles aparecen un poco estupefactos, oje abiertos, al acecho y muy tristes Solo Juan, atento a nuestra derecha, escribe Imaginemos que la Virgen, al estar entre el sol y la luna, es una metáfora Y representa nuestra tierra misma Y luce, como comenta Juan en el Apocalipsis, con dolores de parto Y el crío que sostiene es una nueva era A la cual todos nosotros estamos convocados Que siempre el viento de la tierra Al oído te susurre por dentro La tormenta que despierta Haga la espléndola su fuego Caiga quien tenga por algo Otra cosa y no lo eterno Bastedad se incumple Al interior que volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!